Hola a todos, soy Juan Carlos Obando, bienvenidos a OCR Network, donde destacamos a entrenadores, atletas y gente en común, increíbles de la comunidad de OCR para divertidas conversaciones. Hoy tengo el placer de hablar con Aina Costas, que es conocida como Noah Costas, ¿no? Una atleta femenina del age group y de elite que muchos espectadores y oyentes reconocerán en sus carreras de obstáculos de Spartan Race. Ahora, Noah es de Barcelona y nacida, y ha sido un atleta desde pequeña, comenzó a los 8 años, desde los 8 a 16, tú estuviste en la marcha. Al dejar el deporte, tú lo practicabas como hobby y tuviste una hija. Felicitaciones. Muchas gracias por acompañarme en el podcast de hoy de OCR Network, Noah. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para hablar conmigo hoy. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Aquí, muy, bueno, bien. Dentro de lo que se puede, bien. Ay, qué bueno. Quiero mencionar unas carreras que tú has corrido y has tenido, has ganado. En el 2019, tú saliste primera en el Spartan Mallorca, en el age group. Ah, bueno. Primer lugar, eh, Maori Race de Elite. Primer lugar en laии race de Elite. Ah, tercera en el Arizona Race Barcelona de Elite y quinta en el campeonato nacional de OCRA. Y tú también, tú tienes muchas carreras, pero esas cinco carreras, que increíble, ¿no? El 2020, tercera en Armogabers Race de Elite, segunda Spartan Andorra Beast Elite, y para los que no saben, Beast sería de 21 kilómetros. Y primer lugar, Spartan Race Super Elite, y eso es en el Spartan de Andorra. Las dos, sábado y domingo. Las dos, ¿no? Mira, felicitaciones. Tienes un resumen espectacular. Un atleta increíble de España. Ahora, mira, mucha gente quiere saber quién es Noa Acostas. Cuéntanos un poco de ti. Noa es una chica muy normal. Le encanta el deporte. Una chica muy nerviosa, muy espontánea. Y, bueno, ahora mismo estoy opositando. Estoy estudiando para ser monstruo de escuadra. Es como policía en Cataluña. Ay, qué bueno. Bueno, he vuelto otra vez al atletismo como entrenadora. Hacía, pues, por lo menos me parece que 10, 11 años que no lo hacía, que no volvía a volver a llevar niños. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita. He vuelto otra vez a ser entrenadora de marcha. Y, bueno, así estoy pasando el COVID como todos. Creciendo un poco y aprendiendo también en estos momentos. Y nada más. Y paciencia, teniendo mucha paciencia. Esperando volver a competir, que todos tenemos muchas ganas. Y entrenando lo que se puede. Y como nos dejen, claro. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Puedes compartir con nosotros alguna de tus mejores carreras? Sí. De mis mejores carreras, mi primera experiencia otra vez en Podium, que no fuera atletismo y nada así, fue en Mauri. Fue una buena experiencia porque realmente notar esa adrenalina de ese momento de que no te lo crees. Sí, encima es la primera carrera élite que hago y ganarla. La verdad es que fue un subidón increíble. Luego está Esparta en Barcelona, es la que más me quedo. La que más sentimiento le puse. La que más orgullosa me siento de mí. Sobre todo de mí, porque me separé ese verano. Fue un verano complicado, con una niña. Tienes que tener otras pérdidas en la cabeza. Y claro, el entrenar, el objetivo que a lo mejor me había puesto como Esparta en Barcelona, hacer la primera élite, pues se me quedó muy lejos, la verdad. Ya de forma física, de todo. Se me quedó muy lejos y yo lo daba por perdido. No tenía, tenía cero esperanza. Y bueno, intenté tener un poco la cabeza fría y no sé cómo también, bueno, no sé cómo sí. Trabajándolo, o sea, en esa carrera intentando sobre todo focalizar y tener bien la mente despierta. Y llegué primera. Luego, cuando hicieron revisión de barpees, pues yo pasé a tercera y la que llegó segunda pasó a octava. Pero bueno, era una rusa y una alemana, me parece que eran. Y yo iba pegada a la rusa y yo, claro, mi cabeza era como, esto es imposible, esto no puede estar ocurriendo. O sea, yo no contaba ya con todo el verano que había pasado, yo daba nulo a esto. Y cuando entré la primera, recuerdo que me caí al suelo llorando porque no me lo podía creer. No me lo podía creer con todo lo que he pasado y lloré para mí misma decir, has salido de aquí y ahora empieza tu camino. ¿Sabes? Abrió una puerta a partir de ahí en mi mente y fue muy sentimental esa carrera para mí. Ay, qué bueno. Mira, tú mencionaste un poco de ese tiempo que tú te separaste. Te dices, tuviste una hija. Entonces, mira, mi pregunta sería, ¿qué fue que te motivó? ¿Qué fue ese don que te hizo tomar un paso adelante? Teniendo esos obstáculos en la vida que te separaste, tienes tu hija. ¿Qué fue ese que te motivó para que te metieras en esa carrera de nosotros, de carrera de obstáculos? Bueno, empecé antes, antes de separarme. Empecé, me lo regalaron en mi cumpleaños porque coincidía con Esparta en Andorra y yo nunca, la verdad, nunca me había llamado la atención. Siempre me había aparecido una oportunidad de tiempo. La verdad, estas carreras no me llamaban. Deportivamente pensaba, no me gastaría tanto dineral y para la compensación que me da mentalmente o emocionalmente, pero estaba equivocada, ¿eh? Ahora me cojo mis palabras totalmente. Y bueno, eso, nunca me había llamado y llegó mi cumpleaños. Casualidad que una chica del gimnasio la había hecho y no sabían qué regalarme y pensé, bueno, pues ya que me hablaron de esa carrera, pues dije, venga, va a una Esparta. Va igual. Y bueno, fui con la idea de que yo, aunque quiera ir a algo a divertirme, realmente nunca voy a divertirme. Eso es mentira. O sea, no puedo hacerlo. No puedo hacer ni una carrera popular de divertirme, no me sale, no puedo. O sea, no puedo dar un 20%, o al menos mínimo un 50% tengo que dar. O sea, eso es seguro. Porque siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces ya fui allí y bueno, eso yo creo que es del atletismo ya, que se me ha quedado ese chip competitivo. Y fui a la carrera y me salió mal, ¿no? Peor. O sea, yo creo que no podría haber salido de una carrera mal, o sea, peor ni aún haciendo la consciencia, porque no pasé nada. Hice tantos barpees, pero tantos. O sea, estaba llorando pensando, esto no se acaba nunca, esto es horrible. O sea, no pasé nada. Mi imagen fue estar en un muro invertido y decir, no pasé un muro invertido. O sea, estuve 10 minutos intentándolo y no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y al final tuve que hacer barpees en un muro invertido y pensé, no puede ser. Esto no me lo esperaba. O sea, me vi tan mal, tan mal que por mí misma dije, no, no me puedo quedar con este sabor de boca. O sea, esto no era ni un 50, o sea, no había llegado ni a un 10 de lo que tenía que dar. Y dije, no. Y bueno, me motivó a decir, al menos me tengo que sentir que he llegado. He llegado, podéis fallar en algo, pero no de esa manera. Y empecé a ver vídeos, sobre todo por Instagram, porque nunca he practicado esos obstáculos. Y sobre todo tren superior, no tengo cero base porque el atletismo yo hacía marcha y la marcha no es para nada de tren superior. O sea, no haces nada. Cero. Y bueno, me fui viendo vídeos, me motivé. Fui a Mallorca con la idea de también a lo que salga, pero al menos mejorar. Sentir que realmente voy un poquito más preparada. Y no, claro, como salimos, como ya han salido élite y salen todos los Edge Group, entonces ya tú pierdes la cuenta de cómo llegas y yo sinceramente no sabía ni cómo iba. Y recuerdo estar con... Allí conocí a un amigo que se llama Sergio. Y recuerdo que fuimos a... Bueno, hicimos toda la carrera juntos y fuimos a mirar los resultados. Y claro, cuando vi los resultados te miran en la pantalla con un ordenador que tienen y veo primera y... Bueno, no puede ser. Entonces ahí ya, bueno, quise un poco más probar. Probar. También probé OCR en la Black Mamba, que también fue patético. Eso sí que yo ya sabía que iba a cortar pulsera. Yo iba a jugar, a probar, a ver lo que podía dar de mí ya. Yo siempre a Edge Group porque yo lo otro no quería verme. No, demasiada presión. Y nada, yo estaba ahí en mi línea, en mi línea de Edge Group. No matabas nada, no fallas nada, no pasa nada. Y un día me apunté a una carrera que se llama Maury Race y me enteré al llegar allí que no había Edge Group. Entonces, a lo mejor yo lo miré mal, seguro. Pero cuando llegué fue, vale, ya estás aquí. Tienes dos opciones, o corres con élite o no corres. Y dije, bueno, pues a la élite. Y estaba muy asustada. Es que me acuerdo, estaba tan asustada porque siempre... Bueno, cuando empiezas en un deporte, normalmente empiezas como a seguir, ¿no? A los que más te llaman, como... Y veía, guau, mira esta, mira aquella. Y claro, cuando las ves al lado ya no hace tanta gracia. Y pensé, uff, esto no me está gustando. Y bueno, empecé a salir con la idea de, bueno, voy a petar en algún momento. No os preocupéis, chicas, que yo aquí y esto... Y no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y claro, cada vez veía que cada vez quedaba menos carrera. Y me fui motivando. Y claro, fue como un subidón de decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Es que no lo entiendo. Y allí ya me propuse un poco hacerlo, buscar la manera de sacarle más partido. Porque realmente ir a una carrera, gastar el dinero, el tiempo. Y saber que puedes hacerlo mejor. Y no hacerlo porque técnicamente no sabes. Porque hay cosas que necesitas aprender y que te lo tiene que enseñar alguien. Y bueno, esa fue también ahí la carrera en que me hizo una antes y un después. En que pensé, puedes superar obstáculos en tu vida. Y es hora de, bueno, de seguir tu camino y lo que tú sientas. Y aunque separarse no es un obstáculo difícil, pero bueno, no es imposible. Y ahí vi que no era imposible y tomé esa decisión. Después de aquella carrera fue cuando tomé la decisión. Busqué un equipo y conocí a mi cuñado. Que estaba de, él quedó segundo allí. Entonces me gustaba ese equipo porque era mucho más informal. No había tanto, no era como, no es un equipo, un club con un entrenador, una base, un lugar. No, es como unos amigos que ponen dinero, se compran una camiseta y se van a divertir. Y se apoyan porque en realidad son amigos. Entonces eso me gustó, ese ambiente de realmente, bueno, yo soy más así, más ese estilo. Y entonces empecé a entrenar con ellos y conocí a mi actual pareja allí. Y bueno, lo otro ya empezamos a entrenar. Me empecé a preparar un poco más. Y poco a poco hacer élite como se pudo. Pocas carreras porque luego ya entre el confinamiento y etcétera no pude hacer mucho. Pero bueno, estoy contenta de que yo ya voy viendo que poco a poco. Yo puedo reconocer mis errores ya técnicamente. Puedo ver muchas otras cosas. Tengo el apoyo, tengo mucha gente que realmente está ahí. Y es importante. Mira, cuando tú ves todo lo que has logrado y las carreras que has ganado, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué pensás? ¿Qué sientes? Soy muy pesimista conmigo misma, así que si te dijera que... Pero no. Tú, resumen, de todas las carreras que tú has corrido, has ganado en primer lugar de élite. Eso significa que tú eres un atleta. Eso significa que tú eres increíble, que tú eres muy bueno, muy buena a lo que tú te dedicas. Entonces, cuando tú ves tu resumen, porque cuando yo veo tu resumen, diferentes ojos, yo me digo, esa es un atleta buena que a mí me gustaría tener aquí en ese programa para entrevistar, para que todos conozcan. Entonces, pero cuando tú los ves por tus propios ojos, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿En qué sentido? En lo que has logrado. A ver, me dura muy poco. Es algo que estoy trabajando. No me suelo valorar mucho lo que logro. La verdad es que le doy mucha parte de... O sea, soy una persona que mira mucho más todos los errores que ha hecho, todos, antes de mirar todos los logros que ha hecho siempre. Entonces, pienso, bueno, esto lo podría... Porque para mí es duro, es duro para mí, no, te entiendo, pero es duro para mí imaginar que tú piensas así. Porque mira, tú saliste en las primeras tres carreras que yo te mencioné, primer lugar de elite. Y eso, solamente esos tres, es cuando un atleta en ese deporte de nosotros, de OCR, uno mismo se alegra y entonces se valora. Y uno mismo le dice, gracias a Dios que yo tengo habilidades y yo puedo correr en este deporte y salir en primer lugar con una de las mejores atletas que corren en esas carreras. Entonces, para mí, yo opino que tú eres una buena atleta y yo pienso que tú deberías pensar así también. No, ya, pobrecito, los de mi club tienen ya mucho trabajo con eso porque saben que... Yo soy la primera que no cuenta conmigo, siempre, siempre. Soy la persona en que antes de empezar mi frase va a ser, no sé hacer, no sé hacer nada, nunca. Nunca, nunca, no me veo capacitada para hacer y luego pienso, ah, bueno, no te ha salido. Pero tampoco digo, qué bien ha salido. Entonces, cuesta, me cuesta mucho darme méritos. Me es mucho más fácil meterme bronca a mí misma. Pero bueno, eso también es algo que estoy intentando trabajar. Desde que empecé es algo que lo estoy intentando trabajar mucho. Fui un psicólogo deportivo porque no es algo que me venga por mi forma de ser. Es algo que ya me viene por cuando era muy pequeñita. Mi forma que me enseñaron a entrenar, a entrenar deporte de alta competición. Y para mí el deporte de alta competición nunca lo he relacionado con disfrutar o con admirarme a mí misma o con ver todos los logros y no, bueno, tenía un entrenador muy estricto, mucho, muchísimo. Y creo que pocas, o voy a decir, me voy a arriesgar, ninguna, ¿ves? Ha venido y me ha dicho, lo has hecho muy bien. Nunca, era, si lo haces bien, mira lo que te toca. Y si lo haces mal, tienes bronca. Y si lo haces normal, tienes bronca igual. Entonces, yo siempre he vivido con el miedo ese de decir, nunca va a ser suficiente. Nunca llevas a llegar a, nunca vas. Entonces, también es un trabajo. Ahora mismo lo estoy trabajando mucho, la verdad. O sea, llevo este año y justamente el último post que hice, me parece que fue el último, que puse en Instagram, ya lo dije. Por la gente que me ve fuera, se puede ver que soy una persona que a lo mejor en alguna carrera pues se puede derrumbar mucho, pero realmente es porque hay una historia detrás y hay una historia que se tiene que ver. Entonces, la gente que lo sabe, la gente que me conoce, es la primera que cuando hay una carrera es como esto, vamos a, no vayas por el mal camino, ¿sabes? Esto es una nueva oportunidad. Y bueno, estoy entrenando en aprender a valorar lo que hago y en ser capaz de controlarlo también, porque es importante saber valorar lo bueno y saber ver realmente lo que es malo, saber cambiarlo, ¿no? Sí, sí. No, simplemente optimizar, porque tampoco es una solución. Sí, no, te entiendo. Y eso es porque a mí me gusta hacer este programa, pueda que sea, o sea, en inglés o en español. A mí me gusta conocer o saber, aprender de diferente gente sus historias y cómo llegaron a este punto, ¿no? Todos nosotros tenemos obstáculos en nuestras vidas y a mí me gusta aprender en cómo es que uno sobresale, ¿no? Salir adelante y aprendiendo de ti, tu historia. Yo te admiro mucho. Y te digo de nuevo y te lo voy a decir, cuántas veces te admiro y tú eres una atleta espectacular. Y no puedo esperar hasta ese día que yo llegue allá, o si tú vienes acá para, como decir, apoyarte en tus carreras y gritar tu nombre y verte correr, porque yo no voy a correr contra ti. Eso no va a ser posible. Pero apoyarte con tu equipo. Me gustaría verlos ustedes allá a correr, porque ustedes son increíbles. Entonces, te dejo con eso nomás. Ahora, cuéntame de tu entrenamiento y cómo te preparas tú para tus carreras. A ver, ahora sí que este 2021 me lo voy a tomar más en serio. Qué bueno. Me alegro. Porque soy bastante... Bueno, como me levanta el día es lo que voy a hacer. Excepto ahora que he dicho, bueno, vamos a prepararlo. O sea, nunca me había preparado una carrera como a nivel de entrenamiento. Es más, yo creo que Andorra lo hice todo lo contrario. Y ese es un error muy grande, porque no hacía, por ejemplo, no tenía un planning ni de carrera, de nada. O sea, absolutamente de nada. Bueno, íbamos a entrenar. Me era como más un juego, ¿no? Es nuestro grupo de amigos, que en realidad es nuestro club. Y como no tenemos sitio, pues un día vamos al party, otro día vamos a no sé qué. Y como me levanto, pues eso es lo que hago. A lo mejor un día digo, bueno, me apetece hacer muchas cosas. O me levanto y... Ah, mira, estoy muy fresca. Me voy a la montaña, pero no lo preparo. O sea, a lo mejor es contraproducente lo que estoy haciendo, pero no me lo preparo. Debería hacerlo, ¿eh? Y ahora sí que estoy empezando a entrenar con Sergi, hacer musculación, porque como no preparo nada, pues muscularmente me falla mucho, muchos obstáculos. Y es verdad. Pero, bueno, ahora mismo preparación no lo hago nada bien. No sigo un plan de nada. Pero de cara a las competiciones que haga en 2021, seguiré un plan tanto de correr, que esa es mi idea, tanto de obstáculos, tener, planificarlo más, porque al final puedo aprender una cosa, pero no es constante, ¿sabes? Es un día no me apetece salir. Bueno, creo que eso me pasó en Spartan de Andorra. Había entrenado mucho en verano, de correr, estaba muy motivada. Y dos semanas antes, pues me estaba aburriendo. No sé, no tenía ganas de salir. Y estuve dos semanas, me parece que más de dos semanas, y no salí a correr ni un solo día. Cero. Y mi pareja me decía, es a correr, es a correr, es a correr. Y como te dejes los días, ya es como que el tercero ya es peor. Y bueno, por eso iba más asustada de decir, madre mía, que yo me parece que en tres semanas que ir a correr, esto va a ser complicado. Así que bueno. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo entreno cada segundo día. No, yo corro cada segundo o tercer día. Yo tengo que correr. Y entre esos días yo hago otro tipo de entrenamiento para el cuerpo, el agarre, eso. Pero así como tú, yo no puedo hacer eso. No, yo tengo un plan. Claro, es que yo siempre me he tomado el correr como... O sea, me ha costado mucho correr y esforzarme. Yo creo que es eso, desde hace por lo menos 12 años que no corro y realmente digo, uff, he acabado cansada. Salí a correr con mi mejor amiga, íbamos hablando y ya está. Entonces, ese era mi entreno. Y durante toda la temporada del año pasado fue así hasta algunos días, algunos que me parece que toqué... Mira, toqué la primera vez una pista para hacer series. La primera vez que hice series fue el año pasado, antes del COVID, en noviembre. O sea, no había ido a hacer series nunca porque era como yo me lo tomaba de... Bueno, yo voy bien así, voy feliz, me lo paso bien, pero no estaba entrenando ni... O sea, no me aportaba nada el entreno que hacía. Así que sí que este año me lo voy a tomar más en serio en cuanto a si tengo que correr bien porque a mí no me supone correr y levantarme y decir hazte 15 kilómetros, ¿no? Porque para mí es desahogarse. Es como... Es mi forma de sacarme, de evadirme. Me da energía y me evade. ¿Tendría que exigirme un punto más para que en vez de evadirme fuera un entrenamiento? Sí. Pero bueno, poco a poco. Sabes que te entiendo y esa es la manera en que tú entrenas y todos tenemos que respetarlo. Cada persona, cada atleta tiene su manera de entrenar, su manera de pensar y su manera de prepararse físicamente y mentalmente. Y esa es tu manera y así es. Pero ya... ¿Cómo te lo digo? Pero tú... ¿Cuáles son tus carreras favoritas? ¿O cuáles son las carreras... ¿Qué distancias es tu favorito? ¿Carreras cortas o carreras largas? ¿Carreras cortas? ¿Hablamos de cuánto? Pues, Spartan Race. Usemos Spartan Race como un ejemplo. Ellos tienen... Súper. Ellos tienen 5 kilómetros y 10 ahora con el Súper. Aparte de eso, si estamos hablando largo, estamos hablando entonces del Viz, que sería 21 kilómetros, con el Ultra siendo a 50 kilómetros. Entonces, ¿cuál es tu favorito? Súper. ¿Corto o largo? Súper. ¿Corto sería? Súper es corto, más bien. No, no... La primera Viz que acabé fue la de Andorra. Entonces, me parece demasiado largo y me costó mucho porque yo lo único que quería es, por favor, acaba. Ahí no acaba. Me da igual lo que pase, pero por favor, llega a la meta. Solo con que lleguéis a la meta ya tienes que ser feliz. Porque no es que no se acostumbra a correr 21 kilómetros. Es que, como normalmente ya las competiciones de OCR y Spartan hacen eso súper, normalmente es una Viz en National Series. Es una. El resto son súper. Y luego en OCR son 10, 14, en National 15. Siempre andan por lo mismo. Súper antes siempre salían unos 14 y medio. Ahora ya lo han hecho 10, pero normalmente... Y para mí 20, 22, 24... Era como... ¡Uf! Demasiado, demasiado. Yo me quedo... Me quedo con los 10, 15. No paso de ahí. Mira, porque tú tienes dos tipos de atletas. Esos que corren las carreras cortas porque tienen una velocidad alta y esos que les gustan correr las carreras largas de 20 y más porque tienen la experiencia y tienen el volumen en las piernas para poder correr ese tipo de distancia, ¿no? Por eso digo que hay dos tipos de atletas. Entonces, tú prefieres lo corto porque tú tienes una velocidad. Entonces, ahora, mi pregunta a ti sería... No es así, ¿eh? No, no es así. O sea, no lo hago por kilómetros porque kilómetros de las piernas en sentido trail antes de... Cuando fue mayo, me parece, del año anterior. Sí. Me hice una maratón de montaña, me perdí, me salieron 45 kilómetros. Los tres normalmente que hago son de 26, de 25, de 20. O sea, estoy acostumbrada. Es mentalmente lo que tengo que trabajar. Que para mí, correr, es eso, es desconexión y espartan. Hay obstáculos. Entonces, hay que saber controlar, hay que saber racionalizar para poder aguantar y el hecho de tener que estar pensando constantemente. Vas bien, llegarás bien, llegarás bien al último obstáculo. Me supone, me falta entrenamiento mental. Más que entrenamiento de piernas, me falta entrenamiento mental en cuanto a hacer carreras de obstáculos largas. Entonces, yo como voy a lo drástico, ya dije, tengo que hacer una ultra. O sea, una vez que haga una ultra, todo lo demás va a ser una broma. Va a ser facilísimo. Entonces, yo voy así. Si haces esto, esto será súper bueno. Sí. Y es mi manera de hacerlo. Entonces, yo creo que va a ser la mejor manera de prepararme mentalmente para aprender a sufrir haciendo obstáculos y corriendo a la vez. Saber, conocer más mi cuerpo. Eso. No, no, qué bueno. Ahora, mira, durante las carreras los atletas se meten en sus propias mentes. ¿Qué piensas tú durante tus carreras? ¿Alguna vez te deprimes y cómo lo combates? Mucho. La verdad es que no, aún no he aprendido a combatirlo. Es eso. Estoy trabajando. Me cuesta mucho. Sí. Me pongo muy nerviosa y es lo que realmente desde el confinamiento estoy entrenando más. Más que el cuerpo, estoy entrenando la mente y en el último post lo puse porque creo que por más que entrene mi cuerpo, me he visto en la tesitura de tener la mente, de no estar nada centrada y decirme a mí misma cosas feísimas mentalmente y no poder. O sea, aunque físicamente pudiera, era el hecho de que me había descentrado totalmente. Entonces, yo cuando estoy compitiendo y a veces veo que bueno, a veces no, me suele pasar que siempre me pongo muchos obstáculos en mi cabeza e intento hacer una solución rápida. O sea, algo simple. En vez de tener que estar pensando cuando me empiezan a venir muchas ideas negativas de esto no lo vas a poder, y si siempre, y si te pasa esto, y si no pasa, si vas a hacer más barques, y si hay un montón de y si es que siempre se me pasan, una de dos. o empiezo a cantar alguna canción para irme o empiezo a fijarme en lo que estoy haciendo. Empiezo vivir el momento ahora, algo simple, rápido que se te vaya la cabeza y te tengas que centrar en algo. Una piedra, hay una subida. Ahora, si te estás fijando en esas tonterías, inconscientemente tu mente empieza a dejar esos, ¿sabes? O sea, rápidamente busco algo simple para tener que focalizar la atención en eso y no tener que pensar en lo otro. ¿cuánto te falta? No, vale. Mira el camino. Ah, mira, aquí el camino se puede ir a la izquierda. Lo que sea, lo más simple, pero al menos así no tengo esos pájaros que me están comiendo, sino lo que estoy haciendo, ¿no? Porque al final parece que nos centramos poco en ese momento y mucho en lo que va a venir después. Y entonces, a lo mejor lo que va a venir después es más sencillo y no haces esto. Primero haz esto y yo es lo que hago. Es un cono, ¿dónde hay una marca? Pues busco la marca, a lo mejor voy pensando de marca en marca, como si fuera un perro. Y lo voy haciendo así, enseñando a lo mejor el hueso y yo voy siguiendo ese hueso en vez de estar pensando en lo que tengo que pensar en realidad. ¿A qué me ayuda? Cuando yo corro a carreras largas de 15 kilómetros o más, lo que yo hago es con... Yo, si no estoy cantando una canción en mi mente, yo estoy contando. Yo estoy contando mis pasos por 10 o por 20. Cada vez que llego 20, yo empiezo de nuevo. Y así, y eso me ayuda. A veces canto para tratar de no, como tú dices, que no me entren los pajaritos, esas voces negativas a que me vengan a deprimir y hacerme sentir mal. No, yo soy al contrario. Yo trato de buscar maneras en cual yo pienso que yo estoy en primer lugar y todos me están siguiendo. Entonces, yo trato de meterme en ese tipo de situaciones en la mente para tratar de, ¿cómo decir? Motivarme yo mismo para salir adelante. Pero sí canto cuando tengo que subir a esas montañas. Yo canto, pero canto a veces, canto duro. Bueno, pero en realidad para mí es la manera más efectiva el irte a algo tan tan simple que no puedas, que se llene tu cabeza de algo que sepas controlar y no puedas estar pensando en otra cosa porque es una asociación simple de una cosa tras otra, tras otra y cuando menos te das cuenta ya lo vas haciendo pero el estar pensando y darle tantas vueltas soy la persona que más vueltas le da a todo. Yo creo que le doy muchísimo a todo. Y es la única manera que me sirve porque en Barcelona en la que llegué primera claro, yo iba con la rusa, con una chica rusa y era como ella y yo, ella y yo y se me fue alejando en la subida y yo podría haber apretado pero me daba miedo también el luego no llegar y yo empecé a cantar la misma canción no, 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 no y además era muy gracioso porque no quería hacer nada que me suponiera a lo mejor hacer más o menos. Si ella se paraba a caminar yo caminaba, si ella corría yo corría siempre la misma distancia y yo solo tenía pensado kilómetro once bajada, kilómetro once bajada, kilómetro once bajada, me daba igual cantaba y pensaba kilómetro once bajada y una vez que hizo pip dije adiós entonces sí que tiré pero yo no quería no me daba como ¿sabes? no, vamos algo asegura, asegura, asegura tú cuando llega el kilómetro once ya harás lo que te has que hacer pero de momento canta piensa mira que paisaje más bonito o piensas cuánto habrá de su vida lo que sea era una canción la estaba repitiendo todo el rato pero me fue bien luego ya cuando llegas también me lo dijo el psicólogo me dijo no sirve para nada hablar de resultados antes ni durante habla de resultados después analiza después es como un examen tú haces el examen y cuando acabes vamos a corregir vamos a ver qué se puede mejorar tú haces es lo mismo no vale la pena hablar de a lo mejor de posición o estar pensando en más allá en la posición me dijo entrate en lo que estás haciendo y luego ya ya te echarás bronca ya pensarás ya analizarás ya mirarás tus errores pero ahora no va a servir para nada pensar que vas a llegar primera, segunda o tercera da igual o sea mientras tú lo disfrutes pues eso no te va a ayudar en nada y siempre que empiece una carrera y eso lo saben desde ese día siempre que me preguntan bueno ya les digo que no me preguntan pero cuando lo intentan ya es qué posición vas a querer quedar no quiero saber quiero acabar quiero acabar la carrera y disfrutarla punto es lo único luego ya hablaré luego ya miraré si la carrera ha ido bien pero no es algo que porque es como lo que se fija todo el mundo en qué has quedado qué posición qué tienes que quedar y tú ya solo te metes esa presión a las espaldas de decir bueno te están diciendo que puedo quedar no da igual o sea luego ya mirarás lo que has quedado o si podrías haber mejorado pero en este momento céntrate en lo que estás haciendo porque si no no vas a hacer nada o sea no vas a sacarle partido ni disfrutas ni nada de nada y si no disfrutas ¿para qué vas? entonces es mejor así sí hablemos de recuperación ahora cuando cuando debes dar tú un paso atrás cuando has entrenado mucho ¿cómo tiendes tu recuperación? recuperación de entrenamiento o recuperación de lesiones porque justo ahora estoy lesionada por eso es algo importante entonces ¿cómo te estás recuperando? me está costando mucho a nivel mental cuando corrí el sábado noté bueno ya llevaban muchos me parece que faltaba solo un kilómetro me estaba no sé cómo se llama Olympus ya ¿sí? sí y estaba muy cansada tenía muchísima sed porque además la altitud el tramo como del del circuito no lo vi bien marcado como realmente marcaban y tenía muchísima sed estaba muy deshidratada y justo el avituallamiento venía después y yo no podía más tenía la boca sequísima y estaba haciendo el Olympus y pam me resbalé y me fui al último abajo y yo voy con piernas estiradas y no llegaba y tenía la campana la campana pero estaba tan arriba y no tenía fuerza así y pegué un pijotón y pegué un pijotón arriba pegué bien o sea pegué en pared y toqué la campana pero noté un plam un tirón en el gemelo y pensé que se me había montado y acabé la carrera al día siguiente corrí la super y lo pasé muy mal esta noche me dolía muchísimo el gemelo y yo les dije no creo que vaya a poder correr porque de verdad de verdad me duele mucho o sea estuve desde las 3 y media de la mañana despierta con un dolor increíble me puse unas medias compresivas y fue cuando acabé la carrera el domingo y quedé primera y automáticamente al acabar me tuve que poner hielo y el lunes me dijeron que tenía una rotura de gemelo 3 o 4 centímetros y entonces ahí pensé yo o sea se me hizo muy duro nunca me había roto o sea nunca había estado tanto tiempo sin correr soy una persona que no tiene paciencia para recuperarse pero tenía que entrenar ese nivel mental de decir si vas a hacer algo te vas a arrepentir porque es una lesión que a nivel de corredor no es un hombro pero no es el gemelo lo vas a usar siempre y en cuanto pegues la pisada se va a abrir llevo aún desde Esparta Andorra que fue el 5 de septiembre no he corrido ni un solo día esta es la primera semana que estoy haciendo bici elíptica en llano y se me ha hecho muy duro muy duro pero puedo decir que que es necesario o sea cuando el cuerpo te dice que no si no descansas si no descansas lo suficiente pues si intentas hacerlo más rápido por impaciente al final eso lo vas a seguir arrastrando y es algo que también se tiene que entrenar de aquí decir márcate un objetivo marca por qué lo tienes que hacer no intentes correr antes no intentes ir más deprisa de lo que puedes llegar si no se puede no se puede y tienes que aceptarlo y aprender a resignarse a que cuando hay que descansar hay que descansar y cuando no se puede correr no se puede correr porque el cuerpo al final te lo va a agradecer y yo sinceramente me alegro de no haber tomado malas decisiones y decir un día voy a hacer bici voy a hacer porque porque no lo hubiera podido aguantar y ha sido muy duro yo te entiendo uno como atleta no importa el deporte que uno esté que uno haga hay que aprender y escuchar el cuerpo cuando el cuerpo quiere descansar hay que descansar y el cuerpo te va a agradecer pero lo contrario de eso sería si no pones atención al cuerpo y a lo que te dice el cuerpo te puede castigar en maneras que te van a tú te vas a lastimar te vas a lesionar y vas a estar afuera del deporte y entrenamiento por mucho tiempo y eso no es bueno para un atleta entonces uno tiene que enfocar también el tiempo y la energía a lo que el cuerpo necesita para que un atleta salga adelante y pueda lograr sus metas y así es yo también era así yo también era así que yo creo que es fácil como atleta correr y dar lo mejor y etc pero yo por ejemplo estoy aprendiendo muchas cosas a nivel mental estoy trabajando mucho a mí misma deportivamente para escucharme para saber qué tengo que hacer para aprender cuando no puedo hacerlo porque por ejemplo todo este mes que estaba aquí he pensado me ha compensado hacer la super porque la super me ha dado una rotura durante dos meses y el hecho de no escucharme toda esa noche decir te duele no tienes que hacerlo por nadie te levantas y si te duele no la corres y no pasa nada pero qué pasa ya yo tenía la inscripción estaba mi equipo no no va lo voy a probar y lo voy a probar luego tiene consecuencias y eso es también crecer y madurar de decir no no lo voy a hacer entonces cuando me pasó esto me ha costado mucho mucho que empezar a cicatrizar porque me dijeron siete un centímetro cada diez días y después de un mes me fui a hacer una ecografía y había cerrado en un mes en cuatro semanas siete milímetros ni siquiera un centímetro y me vine muy abajo porque pensé no puede ser o sea pero es algo que tú no controlas pero tú tenías el poder de decidir si querías correr o no y fui yo la que siguió cada paso entonces y yo me estaba agobiando también por el tema porque fue cuando hablamos tú y yo también por el tema de Tenerife del europeo de que me lo quería preparar de que claro la gente también esperaba mucho de mí de ay no sabemos que lo puedes hacer bien y había escuchado muchos comentarios y yo me estaba agobiando cada vez más porque no me salían los números pensaba un tiempo de recuperación un tiempo de adaptación un tiempo no podía y cuando me hicieron la ecografía y vi que no cerraba como tenía que cerrar tomé la decisión de que no iba a ir a correr a Tenerife y podría haber corrido podría haber pero pensé primero voy yo y sé que si lo hago voy a tener esos dos meses más porque voy a lesionarme otra vez y no me compensa me compensa estar sana me compensa estar bien y todo no me va de una carrera la que corro la quiero correr bien al 100% por mí y disfrutarla y si me siento mal no me importa lo que piense la gente no la voy a hacer entonces al final prioriza la paz que tú sientas y me quité ese peso una vez decidí no hacerla se me fue la ansiedad se me fue la prisa y solo me centré en sentirme bien y una vez que me empecé a sentir bien recuerdo que fue una semana y media después o dos semanas fui a hacerme la ecografía y mejoró mucho mi propio estrés mis propias mochilas y cargas que me pongo no me ayudan entonces hay que escucharse a uno hay que aprender y si en ese momento te sientes bien adelante pero si realmente te da esos puntos no lo hagas por nadie hazlo por ti porque al final tu cuerpo es tuyo y el día de mañana es lo que te va a quedar y si a lo mejor me rompo el gemelo ahora me rompo el gemelo el Tenerife por ir a un campeonato que veía que podía que estaba allí que tenía el tiempo tenía el billete lo tengo pagado tengo el hotel lo tenía todo pero a lo mejor llego allí y nunca más voy a poder correr como yo quiero correr y prefiero correr y sentirme bien y sentir que o sea realmente pensar en mi cuerpo antes de priorizar algo que tengo ahí la posibilidad de hacerlo y luego no poder volver a ser yo misma nunca más eso no lo quiero hacer sí no, te entiendo y me gusta que pienses así y muchos atletas deberían pensar así a veces a veces uno no se siente bien o no se siente bien mental y una carrera te puede hacer un atleta mejor o te puede o puede que te ponga unos pasos atrás y te puedes lesionar cualquier uno 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 solamente sabe lo que a uno le va a pasar o si algo uno siente algo raro en el cuerpo o mentalmente no tanto lo físico entonces uno como tú dices tiene que priorizar y saber si uno debe de correr o no y si y cuáles van a ser las ver y cómo decir si te van a beneficiar positivamente ah dime ¿qué podemos esperar de NOAH cuando el próximo la próxima temporada comience en el 2021 ¿cuáles van a ser tus metas? pues si podemos empezar que eso estamos aquí aún a ver si se puede hacer mis metas van a ser intentar ser la mejor intentar ganar el National Series está clarísimo y yo dije quiero verme arriba en OCR es algo que es mi mi fallo pero ya tengo un plan y una idea de cómo hacerlo cosa que no me había planeado antes y es importante quiero ya un entrenador para correr que ya he hablado con él mirar una nutricionista un psicólogo deportivo todo para poder realmente sacar lo mejor de mí que es lo que yo quiero o sea el año que viene quiero llegar quiero llegar mentalmente preparada quiero conocerme quiero llegar y saber que lo puedo hacer bien y sentirme segura de que lo puedo hacer y hacerlo evidentemente hacerlo así que bueno me pongo metas altas pero al menos se tiene que intentar no hay no es un crimen en tener metas altas para uno mismo porque es para uno mismo no es para nadie más pero solo para ti que bueno ojalá yo pueda llegar a este diciembre ya si se puede si no con este COVID si no tendría que ser el próximo año que yo voy a llegar allá a correr la verdad es que creo que mejor te esperes al próximo año yo creo que sí nos han anulado teníamos una carrera bueno yo no iba a correr cuando ya tomé la decisión de no correr dije no voy a correr ninguna o sea no voy a correr voy a curarme bien a limpiar todo por dentro por fuera todo y el 2021 empezará un año nuevo pero un año con un año aquí mejor y mentalmente o sea y físicamente mejor pero nos han anulado una carrera que era muy bonita Pirates Race era en Valencia en Peñiscola me parece que lo iban a hacer y este ayer la anularon así que yo creo que no ahora están hablando que hay bastantes poblaciones aquí en en cuarentena ya confinadas y están hablando de volvernos a confinar hoy me parece que lo habían dicho volvernos a confinar hasta Abril Abril había escuchado así que yo sinceramente dudo que se vaya a hacer o sea yo creo que sí siendo realistas mejor estar todos bien estar esto más controlado porque aquí en España se ha vuelto otra vez a descontrolar muchísimo muchísimo y hay que pensar también en la gente que está trabajando que lo está haciendo y decir bueno vas a ir a una carrera sí pero todo el trabajo que vas a dar después a esos sanitarios que están allí no vale la pena ya no hay que estar estar consciente y pendiente de todo lo que te rodea y lo que está sucediendo y tener respeto no solamente a ti y tu salud pero a los demás que te rodean y a esos que están trabajando ahora como por ejemplo los enfermeros y enfermeras los bomberos policías que tienen que estar también trabajando porque es un trabajo esencial que tienen que hacerlo por ley pero también como humanos uno también tiene miedo porque no quiere tener este tipo de virus y compartirlo con familias con familiares entonces hay que estar consciente de eso y ojalá todo se mejore para todos poder regresar a la normalidad y poder correr y eso también es acá en Norteamérica en Canadá en Estados Unidos y toda América tenemos la misma batalla entonces ojalá todo se mejore para yo poder ir allá y correr te digo esto ha sido un placer hablar contigo Noah siempre la primera vez que hablamos esa entrevista no se pudo realizar porque tuvimos problemas técnicos pero hablando contigo de nuevo aprendí más de ti y te digo que te admiro eres una atleta femenina de élite increíble y quiero que yo sé que tú dices que tu equipo te está ayudando con eso de mental y te digo yo que no te conozco yo solamente te conozco por pantalla que hemos hablado pero de lo que tu historia los obstáculos en tu vida con tu niña y todo lo que tú enfrentas y lo que sientes y siendo un atleta y querer salir adelante y ser un atleta y una persona y quieres mejorar por ti mismo yo te agradezco yo te doy la mano te apoyo y no puedo esperar para ese día para llegar allá y apoyarte y gritar tu nombre y verte correr sigue te deseo lo mejor en tu entrenamiento y que salgas adelante y que entrenes bien y a todos que nos están mirando nos están escuchándonos espero que ustedes han aprendido mucho como yo que les vayan bien Noah te agradezco mucho por haberme dado este tiempo para hablar contigo de nuevo aprendí más esta vez muchas gracias a ti más genial pero bueno una conversación más profunda es profunda y espero también que yo también espero que que todo se mejore allí también que tengáis más momentos más carreras como se pueda pero un abrazo fuerte y mucha fuerza también porque lo necesitáis ya ojalá porque yo quiero llegar allá lo más pronto posible primero Dios sabe cuando cuando vamos a poder regresar a la normalidad pero aparte de eso que la pases bien y ojalá podemos hacer esto pronto en persona sí en persona te me cuidas y muchísimas gracias por todo Noah a ti que vaya muy bien cuida chao gracias yo